Por esa gran cantidad de gente, un agolpamiento de personas en las puertas de los centros de votación, el llamado es a que sigamos saliendo a votar. Efectivamente, eso es lo que necesita Venezuela. Que la gente salga a votar, que todos los venezolanos salgamos a votar y que demostremos nuestra voluntad democrática. Hoy, Día del Rosario, digan que la Virgen nos está protegiendo, digan que verdaderamente vamos a recibir grandes bendiciones, es el día para ejercer nuestro derecho, es el día para celebrar en Venezuela y estamos seguros que hoy en la tarde sentiremos un sentimiento de reconciliación, de paz, de armonía, de encuentro, porque se está viendo que todos los venezolanos queremos eso.